Buenas tardes, es un placer informarles. En efecto, de acuerdo al ministro de Economía, Tarsis Salomón, con la apertura de esta nueva tienda, muchos empresarios y artesanos estarían incursionando en nuevos mercados. Escuchemos. Estamos contribuyendo a que se conozca más la creatividad y calidad de nuestros artesanos, productores y emprendedores. Le estamos apostando a fomentar la representatividad de los territorios a nivel nacional e internacional para el mayor posicionamiento de nuestra oferta productiva. De acuerdo al Ministerio de Economía, esta tienda será administrada por una asociación sin fines de lucro. Este espacio de comercialización será una ventana de oportunidad para aquellos productores que han cumplido con requisitos de calidad, diseño innovador, identidad y creatividad. Este día cumplimos el sueño de llevar el talento de nuestros productores salvadoreños y ubicarlos en una vitrina de exposición internacional. Los artesanos que estarán participando en esta tienda provienen de alrededor de 20 municipios del país. Este es mi reporte. Buenas tardes.